Y tenemos con nosotros a una pareja que, bueno, o sea, liga lo que quiera, porque tiene un talentazo. Bueno, bueno, son bellos, hermosos, talentosos. Un fuerte aplauso para Begoña Vargas y El Chojin. Era bastante cosita Malasaña32. Si queréis comentar cualquier cosa, utilízad el hashtag YouYou. ¿Y por qué YouYou? Por eso, por Malasaña32. Vamos a ver un poquito de ese tráiler que viene a presentar Begoña y El Chojin. Hola. Está todo tal y como lo dejó el anterior propietario. Ya verás qué felices vamos a ser aquí. ¿Por qué tengo que dormir yo con el abuelo? ¿Por qué me has confiado aquí? Si en esta casa ya vivía alguien. En esta casa ya vivía alguien, dice. Risitas. Sí, sí, y no se ha ido. El niño es Luis Pedraíta, ¿no? El niño, sí, es un proto Luis Pedraíta. Es una especie de pequeño. Y esta película se estrena el próximo viernes. ¿Y qué nos podéis contar, Begoña, Chojin? Sin hacer spoiler, claro, porque el miedo con el spoiler se te quita. Sí, ¿quién se muere? Dios mío, no puedo contarlo. Casi te pillo, ¿eh? Pero eso significa que muere, gente. Esto significa que muere, gente. Igual lo he hecho para despistar. Ah, está bien. Bueno, pues Malasaña 32 es la historia de una familia que viene del pueblo y se mudó a la ciudad en los años 70. Y nada, pues nos mudamos a un piso muy grande, de estos de Malasaña típicos, que dan mucho miedo. Y empiezan a pasar cosas muy extrañas y entonces ya lo dicen, aquí vive alguien ya. Pero ¿cómo pisos típicos de Malasaña grandes? Porque yo quiero uno de esos. Yo los que he visto no son... Sí, sí, pero lo que pasa es que en los 70 se podían alquilar y ahora es imposible. Ah, los que han dividido ahora en pequeñas casillas. Los que son ahora abuardillados, que son como ratoneras. Claro, o sea, tu piso por 20. Tu piso es una habitación de uno de esos pisos guapos. Exactamente. Mi piso por 20 puede haber entonces 120.000 cucarachas igual. No, 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 pero sí. Y un fantasma. Toda esa parte. Si dividimos... Ah, bueno, os tengo que avisar una cosa y es que en este programa estamos cogiendo una costumbre repugnante, pero no consigo quitársela a los guionistas, que es que siempre me meten una pregunta inventada dentro del cuestionario. Entonces nunca me avisan cuál es, yo la tengo que decir y tenéis dos opciones. O decir, ¿pero qué dices? Tirar a la cabeza de Pablo, por ejemplo, una taza y salir corriendo, que tampoco nos vendría mal, oye. Si me la tiráis el Chojin, igual me atraviesa la cabeza con la taza y... Sí, ¿eh? Está más fuerte que el odio el Chojin. Pero la otra opción es que nos sigáis el rollo y que nos contestéis como si fuera verdad. Vale. Vosotros elegís lo que queráis. Vale. ¿Vale? No sé por qué me da que va a ser taza, ¿eh? Ya, ya. Me ha mirado como... Se te digo aquí, se quita. Ya, estoy la bruta. Qué mierda de programa es este. No os preocupéis, que también tenemos cosas verdaderas, como la película Malasaña, o por ejemplo que tú, Chojin, interpretas el tema final de la película, que suena así de bien. Nadie se escapa. El final de todo lo que pasa ahí fuera siempre está en volver a casa. Sí. La ciudad es hostil, lo sé. Pero se aguanta cuando en casa las cosas van bien. Nada me asusta y fuera al revés. Lo que me aterra es lo que pueda encontrarme al volver. Porque siempre voy a volver. Tú y yo, créeme. Tú y yo contra esta ciudad. Que lo demás no da igual. Debemos ser un hogar. Ser nuestro así de paz. Este tema que estáis oyendo está cantado con Nita, de Fuefaldango, y es un tema raken que se llama Créeme. ¿En qué creéis vosotros? ¿Creéis en estas cosas del yuyu? Sí, claro. El yuyu existe. Ahora, lo que lo provoca a lo mejor no, pero el yuyu sí existe. Y de hecho jugamos a eso, ¿no? Cuando tú vas a ver una película de miedo, no es porque creas realmente que eso que está ocurriendo fue verdad o dejó de serlo, sino porque te da miedo. Que al final lo que importa es eso. Ahí hay como un placercito, ¿no? Un poco angustico que te den miedo a las cosas. ¿Qué te puede dar miedo a ti? Pues me pongo trascendental o... Sí, sí, sí. Lo que tú quieras. Yo a muerte contigo. No, miedo da muchas cosas. Miedo. Yo siempre tengo una idea que dice que si no tienes miedo a nada es porque no quieres algo lo suficiente como para que te aterre perderlo, ¿no? Yo tengo... Bueno, no entiendo. Si me pongo trascendental. Sí, sí. Ahora mismo se te está distanciando. ¿Dónde está la broma? Sí, sí. Le está haciendo así para cerrar y volver a encender, ¿sabes? Porque no... Se te va a petar el software. Sí, sí, sí. Mira, mira. ¿Te acuerdas de mí, Chojin? Eh... Sí. Ha sido como de repente... De repente pareció que estabas conseguido por un spinning. ¿Por qué? Soy tu padre, ¿te acuerdas de mí? Claro. Esto es el yuyu. En plan, Chojin, ¿te acuerdas de mí? Oye, pues te digo una cosa. Me hice una foto con él. Ah, pues conocía. Ah, tú eres el que te hizo la foto conmigo una vez, ¿no? Sí. Sí. Que bajé, abrí el ascensor y estaba el Chojin en mi portal, loco. ¿En serio? En Móstoles, os lo juro. Me hice una foto con el Chojin y luego me fui a jugar al fútbol. ¿Pero has traído la foto? No, no tengo la foto. Si no tienes la foto, no te vamos a creer. ¿Para qué le pides una foto? Con mi amigo Rodri. ¿Para qué le pides una foto si no la vas a guardar? La tengo en un móvil, a lo mejor en un Alcatel. ¿En un Alcatel? Era 2005. O sea, fue hace un rato, entonces. Era 2005. A lo que ponen un Alcatel. Que yo... Eso es que no tenían cámara, ¿no? ¿Tú alguna vez has abierto el ascensor y te has encontrado en el Chojin? Y hizo un mensaje de texto, en realidad, no tenía ni cámara. Y me sale de texto que dice, ven con el Chojin, enviar. Le hizo un autógrafo en SMS. ¿Te imaginas que la foto es un selfie mío con una pantalla de fondo con el Chojin? Eso sí que daría Juju. No, tío. Si tú quieres contar una anécdota, tenéis que tener documentos gráficos. Como por ejemplo lo que tenemos de Begoña con Oscar Casas, que salís bailando. Que él estuvo en el programa y dice que esto no está coreografiado. Y yo no me lo puedo creer. Ponedmelo, por favor. Qué vergüenza, qué vergüenza como bailo yo. Me puse la cadena en el cuello. O sea, es espectacular. Parece un episodio de High School Musical. Veálo, súper coordinado. Me pido Troy. ¿Es desconectado por Bluetooth o cómo va esto? Sí, sí, la sincronización es increíble. Y Oscar Casas nos juró y perjuró que no ensayáis. No, es verdad que no. No, bueno, mintió él y mintes tú ahora. No, no, yo no miento nunca, ¿eh? Esa actriz no pasa nada. Claro, yo mentir con un personaje, es decir, bueno, eso es un poco paradoja porque realmente ser actriz es tener la verdad, pero yo en mi vida no sé mentir. O sea, que de verdad que no es coreografiado. Pero entonces, ¿cómo estás haciendo esos pasos a la vez? Porque pasa que ya a veces cuando vamos de fiesta con nuestros amigos y tal, y hay canciones tal que ya no sabemos y que uno hace un paso, entonces digo, ah, ya sé qué paso va a hacer. Y hago yo el siguiente y digo, ah. Me pasa con mis colegas que nos quedamos todos mirando porque lo tenemos ya. Está ahí, entonces nos quedamos mirando. Quietos, no hacemos nada. Hasta que les echan. Pero hacéis lo mismo. Sí, y a veces sin entrar a la discoteca, pues no nos dejan. Ya. Vale, seguir con la gente. Oye, vamos a hablar, vamos a hablar un poco de la carrera de Begoña, porque claro, esta es tu primera peli como prota. Sí. ¿Y qué tal? Primera peli como todo. Como todo, o sea, nunca habías hecho cine hasta ahora. Pero ¿siempre has tenido claro lo que querías ser actriz? Sí, siempre, siempre. Desde pequeños, o sea, eras la típica niña que en Navidad se ponía disfraces y hacía obras de teatro. Pero no solo yo, sino que también yo disfrazaba a todos y hacía un teatro o lo que fuese. Yo no era la única, sí, sí. O sea, que siempre me ha gustado mucho y lo he tenido súper claro siempre. ¿Y qué tal la experiencia rodando? ¿Cómo te has sentido? ¿Ha habido algún momento en que has dicho, uy, 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 yo me vuelvo a la cena de Navidad a ponerme pelucas, que esto es muchísimo? No, la verdad es que rodando no pasa nada de miedo. De hecho, nos lo pasamos súper bien. ¿Sí? Sí. ¿Encontrabais momentos para hacer bromas y hacer cosas? Pero todo el rato, si es que el problema a veces era ponerte en serio y decir, vale, que ahora mismo me tengo que asustar porque estoy viendo un monstruo. Céntrate porque no estás centrada. Spoiler, hay un monstruo. Que no es que haya monstruos en la película. Puede ser un fantasma. Oye, viejo, ya estaba aquí en gafas al despiste. Puede ser el niño de gafas. Ese es mi juego. Oye, Chojin, ¿tú tenías claro desde pequeño que querías ser rapero? ¿Qué querías rapear? Yo sí, claro, sí. Pero no para vivir de eso. Porque, claro, yo soy muy mayor. Entonces, cuando yo empecé... Eso no es verdad. Eres una joven promesa porque tienes más o menos mi edad. Y aquí esto se llama joven promesa. ¿Tú vas para juglar? Nada, cuando nosotros empezamos con eso. Sí, me acuerdo cuando íbamos en carreta. Sí, con los cantares de gesta y eso. Sí, claro. Nada, lo que ocurre es que cuando yo empecé con esto del rap, obviamente, pues era un juego. Yo era un niño pequeño en un lugar, en un mundo en el que el rap no te iba a dar de comer nunca porque no había ningún grupo de rap profesional en España ni nada que se le pareciera ni se esperaba que fuera a ocurrir. O sea, hacía rap igual que jugabas al baloncesto. O sea, no tenías ninguna intención de nada. Es como el bitcóin de la música, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, es verdad. Sí, de repente, ¡pam!, en tu cara. Pero entonces, ¿cómo sabías que existía el rap siquiera? Hombre, porque yo soy de Torrejón, Torrejón de Ardoza. Ahí había una base militar estadounidense. Estadounidense, había un montón de americanos. Y los americanos escuchaban la música que se escuchaba en Estados Unidos y la música que se escuchaba en aquella época cuando yo crecía era el rap, era lo que estaba de moda. Hostia. Y como además, ¿quién hace la mili? Pues hace la mili normalmente la gente que tiene menos recursos económicos, esos son los latinos y los negros que están en Estados Unidos, había tropecientos mil de esos, esos se escuchan rap. Yo me sentía identificado con lo que hacía, me molaba el rap. ¿Hiciste la mili? No. No, estaba cerca de la mili. Compartías parte de cosas. No, todo no. No, 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 no dice la mili. Oye, lo que sí que hemos oído es que en algunos momentos, y esto conecta un poco con la película Malasaña 32, tú has dicho que has recibido alguna de las letras en sueños, que de hecho tu padre, el espíritu de tu abuelo paterno, se te ha aparecido en sueños y te ha mandado algunos de los mensajes, ¿verdad? ¿Verdad, niño o niño? Sí, sí, porque es taza o eso, ¿no? Sí, eso es. Pues sí, sí, efectivamente. Bien, te has librado de la taza, Pablo, te has librado de la taza, efectivamente. Cuéntanos, cuéntanos. Nunca sabes de dónde te puede venir la inspiración. De hecho, yo vengo de una familia de, ¿cómo se dice? Chamanes, ¿no? De chamanes. Sabéis, mi padre... Chamanes que viven al lado de una base militar. En Torrejón hay chamanes a fuego. ¿Esta parte es verdad o esto no se está vacilando ahora? Te está salvando de una taza. Yo no sé si ahora se está vacilando, ahora está de aquí. Te está salvando de un tazazo en la cabeza. ¿Pero tú no sabías lo de Torrejón y los chamanes? Yo no sabía. Claro, hombre. ¿Por qué te crees que es Ardoz? Porque Ardoz era un chamán, que era el rey de los chamanes. Chamán Alán, le llaman el disco. Ardoz invoca y de repente invocó un Torrejón. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Y después qué pasó? ¿Qué pasó después? Llegaron los americanos. Llegaron los americanos. Qué guapo el rap. No os mováis que estamos aquí con Begoña y con Chojin. Uy, que me lío. Y con Malasaña32. Y nos acabamos de eliminar de una muy gorda. Muchísimas gracias por echarnos un cable. Y aquí siguen con nosotros Begoña Vargas y el Chojin. Y les vamos a someter a nuestro ya clasiquísimo Hobby Yusha. Hobby Yusha. Hay que decirles aquí que ha habido un gesto de amenaza de besos y aquí ha generado risa. Suele pasar. Porque no se ha entendido. Ha sido bastante divertido. Yo de sentimiento estaba... Eso era Irán. Sí, sí. Si es que tu ira es cómica. Es mi Irán. Es verdad. Ana, te explico del Hobby Yusha. A ver si se paga a la gente. Sí. Sentimiento es brutal. A veces se hablo mucho, sí que se enfadan. Ya. Así que venga, Pablo, dale ahí duro. Dale al Hobby Yusha. Llegamos al Hobby Yusha, que es como la cuesta arriba del programa, ¿vale? Es como cuando vas en una bici de bici mad y se acaba la electricidad. Se acaba la electricidad. Esa, 600 kilos. Sí, lo típico que nos ha pasado a todos. Eso nos pasa. Tú no puedes ir en bici mad. Te cargarías tu street cred. ¿Tú vas en bici mad? No. No, no. Tú no puedes. No. No puedes. ¿Tú? Te mentiría, pero no. No va a estar. No lo he probado todavía, pero me encantaría. Ya, me he quedado en la de atrás todavía. Oye, es muy guay. La sección va de, creo que, a ver, ¿eh? La peli es Malasaña, Malasaña 32, ¿no? Malasaña 32. Va bien, Pablo. Los guionistas han pillado y han dicho, ¿cómo hilamos esto de alguna forma? Y entonces va sobre los modernos. Porque Malasaña y modernos. Muy bohemio, claro que sí. Vale, entonces, la primera pregunta es... Venga, Pablo. ¿Tan difícil es? La pared de ojos de Malasaña que puso de moda Dulceida o la muralla roja de Calpi. Estos son algunos de los sitios más instagrameados. ¿A vosotros alguna vez habéis ido a un sitio solo para sacaros una foto para redes? Eh, yo no. No sois posers. No, yo no. Yo he de decir que he ido a la de los ojos, pero a comprar. ¿Qué se compra ahí? Es una tienda. Ojo. Ojo. De bolsos y cosas. Y además cosas como super hippies. Pero qué moderna. ¡Tuma! Eso es bastante moderno, ¿no? Oye, el chollín podría ir a su propia calle, porque tú tienes un graffiti dedicado. Sí, bueno, me sabe mal decirlo, pero no uno, sino varios. ¡Varios! Ese es molar, ¿eh? Súmate esa malasaña. Hay gente con talento. Ah, mira, ahí sale uno en pantalla. ¡Oh! Bueno, ese en concreto es este en Valencia y es un perinaco. Es increíble, qué top. Y es super grande y mola un montón. Y era muy curioso porque fui para allá, porque acababan de terminar de hacerlo, pues venía de un concierto y la gente que pasaba, claro, era como... ¡Oh, qué pedazo de graffiti! ¡Oh, ese no es el tipo de... Es que el tipo, ¿puede la misma cara? Claro, lo he hecho a postar. Y empezaron a... El graffiti no se ha adaptado a el chollín. O era un retrato que te han hecho en ese momento, que han estado tres horas pintando. Hubo un montón de gente que empezó a hacerse fotos conmigo sin saber quién era yo, porque pensaron, si este tipo tiene este pedazo de obra ahí en la calle Beethoven, que además, como se llama la calle, tiene que ser que es alguien importante. Eso pasa mucho. Más importante que Beethoven, igual. Ojo, cuidado. ¿Según para quién, a lo mejor? Esa ahora es la calle el chollín. Eso ya, ¿quién con él era Beethoven? Ya no se acuerda a nadie. Hombre, ¿qué ha hecho Beethoven en el siglo XXI? ¡Bethoven! Lo de siempre. ¿Bethoven acaso se ha sacado una foto contigo en el ascensor? 22 películas. Vale, Rosalía se ha convertido en un icono de estética para la gente moderna en general. Entonces, ha puesto de moda las uñas largas, el chándal, las plataformas, los grills. ¿Vosotros habéis vestido alguna vez una de estas cosas? ¿Os habéis rosaliazado? Sí. ¿Qué, por ejemplo? ¿Cuál de ellas? Las uñas. Las uñas largas. Hay un pase de baile. La Rosalía. Yo he llevado chándal, ¿eso vale? Sí. O sea, vale. Tú lo llevabas ya antes de que estuviera de moda. Antes de que hubiera nacido, probablemente. ¿Eres muy de chándal? A mí sí, yo sí. Yo he visto que ahora la gente va de chándal a cosas formales. ¿Eso se puede? Ahora ya sí. Depende. El chundal siempre va bien para todo. ¿El qué? El chundal. ¿Qué es el chundal? El chándal. Ah. El chándal chungo. Me gusta mucho el concepto chundal, que es el de uf. Si te pones un chándal y pegas a alguien, es un chungal. Claro. Vale, en Malasaña todavía queda gente que toca el ukelele en su cama con sábanas de piñas y con lucecitas en el cabecero. Es un cliché. Pero del chino, porque no le llega para las de Ikea. No sé quién ha escrito esto. Eso ha sido un estudio científico que habéis hecho ahí. Muy bien leído. Me encantaron las sábanas de piñas. ¿Vosotros habéis tocado el ukelele? ¿Habéis pasado por esa época? Yo tengo un ukelele en mi casa. Soy un cliché. Soy un cliché. Tengo lava ahí en el bebé, Begoña. ¿Te estás dando cuenta ahora de que eres una moderna? Es que yo no soy una moderna. Y lo que soy es que me gusta probar todo. Entonces, cojo. ¿Tienes un arpa en tu casa? Entonces no te gusta tanto probar todo. Pero tengo un... Un cerdo vietnamita. Tengo un... Un vietnamita. Tengo un... ¿Un qué? Pero tienes casa, porque ya estamos preocupados. Claro, parece que me lo está inventando. ¿Tienes casa, Begoña? Sí, sí, de momento sí. Mientras trabaje y pueda pagar el alquiler. Entonces te queda poco. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Oye, estoy entregada. No pasemos página. Un saxofono. ¿Un saxofón? ¡Qué guay! ¿Saxofono? 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 ¿Pero por qué le cambia las cosas, los nombres a las...? Porque soy una moderna. ¿Qué es un saxofono con el chundel? Pero está en casa de mis padres. Realmente no lo he usado, lo he intentado, pero es que suena muy mal. ¿Pero lo toco violines? No, algún día. Ahí está. Tengo que decir, y esto lo cuento porque yo también soy bajito. Yo he visto a Bezos, toca saxofón y el saxofón le queda de pie. Lo apoya. Lo apoya en el suelo. Es Lisa Simpson. Ha habido veces que el saxofón me ha tocado a mí. Pero eso no lo puedo contar en este horario. Venga, vamos con la última. Las bicis fixie que tuvieron su boom entre los hipsters han sido sustituidas por los patinetes eléctricos y skates. ¿A favor o en contra? Porque los dejan en medio de la puta calle. ¿Los usáis? ¿Vosotros los usáis? Muy bien, ahí preguntando neutro. Muy bien, Pablo. Yo tampoco lo uso, pero estoy un poco a favor de que lo usen y que lo dejen en la calle. Pero eso significa que también estás un poco en contra, porque si no, te dirías muy a favor. Claro, porque... No deja el conflicto aquí. Se contamina menos, ¿no? Eso es una gran verdad. Pero es que se están matando ciegos, ¿eh? Esto es un problema real. Ah, se matan... Claro, no lo ven. Ajá. Y se tropiezan con los patines. Hombre, es verdad que aparcarlos mal, nine. Momento de denuncia. Aparcarlos bien, hombre. Estaría guay para esto, para la idea, para las bicis. Que le metan un sonido que a lo mejor pueda ser el Chojin diciendo paso, paso, abierto, paso. Aquí no te meto, aquí no te meto, ¿no? La gente sería un lado seguro. Oye, lo que no se puede pasar, por favor, es de ir a ver a partir de este viernes Malasaña 32. Begoña, Chojin, muchísimas gracias por someterlos a nuestro hobby user. Muchísima suerte con esa peli, con esa carrera tuya. Chojin, que he oído que el disco es... ¿Y el último? Sí. Yo esperamos muchos que no. Muchísimas gracias a los dos por venir. Y ya sabéis, todos al cine a partir de este viernes. Gracias.